Ay, el vicio de tus labios Dicen por ahí que el vicio de amarte es malo Mas a mi me hace falta besar tus lindos labios Dicen que tu amor es un veneno muy malo Pero a mi no me importa aunque tu maldad me haga daño Que digan lo que digan, seguir enamorado de ti Pues tu me gustas mucho mujer, mi amor tu te has robado Que importa que yo muera, por culpa de tu boca Porque me llevo dentro de mi, mi alma me destroza Quiero perderme contigo, el vicio de tus labios Pégame tu vicio, el vicio de tus labios Ven, pégame tu vicio, mami, el vicio de tus labios Dame, 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 mam ¡Vamos! ¡Ay no me importa si eres una perdida Si bebes y fumas eres destruida Espérame tu vicio, sí El vicio de tus labios Ven, pégame tu vicio, please El vicio de tus labios Dice por ahí que tu amor es de los malos Que mata como el cáncer Sí, de ahí no me importa Pégame tu vicio, mami El vicio de tus labios Ven, pégame tu vicio, please El vicio de tus labios Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Dame, 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 dame Pégame tu vicio, mami Pégame tu vicio, mami Pégame tu vicio, todo importa si eres una perdida Si bebes y fumas, esa es tu vida Todo importa si eres una perdida Pero ven, pégame tu vicio El vicio de tus labios El vicio de tus labios El vicio de tus labios Gracias por ver el video.